Buenos días, soy Santiago Jordán y soy el director del Máster de Dirección de Cuentas Publicitarias. Os voy a intentar explicar en menos de un minuto algunas de las principales ventajas de la realización del Máster. En primer lugar, profesionalidad. Todos los profesores son profesionales directivos en empresa en activo. En segundo lugar, el dominio de la comunicación 3.4.0. En tercer lugar, el dominio y la capacidad estratégica de account planner. En cuanto lugar, vuestra capacidad y habilidad para la gestión con los clientes. Así, en quinto lugar, las ventajas competitivas que obtendréis. En sexto lugar, la red de networking que estableceréis. En séptimo lugar, que trabajaréis siempre con casos reales. Siempre. En octavo lugar, podéis realizar el Máster tanto en un formato presencial como online, a vuestra medida. En noveno lugar, el reconocimiento de la UAB. Y en décimo lugar, obviamente, el éxito profesional, que al final es lo que todos queremos. Gracias por haberme escuchado y espero poderos veros muy pronto. Cordialmente, Santiago Jorban.